Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de varias grasas. Algunas son saludables y otras no. También hablaremos de varios alimentos que contienen estas. Toda esta información está basada en evidencia científica. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al momento de que suba un video nuevo. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. También si te gusta lo que hago, regálame un me gusta. Eso me ayuda demasiado. Ok, empecemos. Varias personas tienen la idea de que todo tipo de grasa es mala para el cuerpo y que se debe evitar a toda costa. Pero, ¿es esto cierto? De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, Las grasas alimentarias son esenciales para darle energía al cuerpo y apoyar la función celular. También ayudan a proteger los órganos y ayudan a mantener el cuerpo caliente. Las grasas ayudan al cuerpo a absorber algunos nutrientes y también a producir hormonas importantes. Ahora, es importante recalcar que no todas las grasas son buenas ni todas son malas. Es importante conocer cuáles son las que el cuerpo necesita para su beneficio y cuáles hacen totalmente lo contrario. De igual manera, existen cuatro tipos de grasas que provienen de los alimentos que consumimos. Las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas, las grasas poliinsaturadas Las grasas trans son las peores para la salud. De acuerdo con la Clínica Mayo, las grasas trans se consideran el peor tipo de grasa que se puede comer. A diferencia de otras grasas dietéticas, las grasas trans aumentan el colesterol malo y también reducen el colesterol bueno. Una dieta cargada de grasas trans aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte de los adultos. Cuantas más grasas trans consumas, mayor será el riesgo de enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos. Expertos recomiendan reducir la ingesta de grasas trans tanto como sea posible. De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, cuyas siglas en inglés son FDA, prohibió recientemente en los Estados Unidos específicamente los productos que contienen aceite parcialmente hidrogenados, ya que son una de las fuentes más comunes de grasas trans. Alrededor del mundo, las grasas trans se encuentran comúnmente en productos como productos horneados como pasteles, galletas y tartas, manteca, palomitas de maíz para microondas, pizzas congeladas, masa refrigerada para hacer galletas y panecillos, alimentos fritos como papas fritas, donas y pollo frito, margarina y carne y lácteos. Varios productos procesados contienen grasas trans. La carne y lácteos contienen grasas trans naturalmente, ya que se forman cuando las bacterias en el estómago de estos animales digieren su comida. Ahora, hablemos de las grasas saturadas. Este tipo de grasa se encuentra en varios alimentos, que varias personas acostumbran comer diariamente. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, cuyas siglas en inglés son NIH, las grasas saturadas son unas de las grasas tañinas, junto con las grasas trans. Estas grasas son frecuentemente sólidas a temperatura ambiente. Consumir demasiada grasa saturada puede llevar a enfermedades cardíacas y otros padecimientos de salud. Las grasas saturadas incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, ya que el exceso de grasa saturada puede causar la acumulación de colesterol en las arterias. Las grasas saturadas elevan el colesterol LDL o el colesterol malo. Un colesterol LDL alto incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. También las grasas saturadas contribuyen al aumento de peso y esto puede contribuir mucho más a problemas de salud. Las grasas saturadas se encuentran naturalmente en muchos alimentos. La mayoría provienen de fuentes animales, incluida la carne y los productos lácteos, así como el aceite de coco de igual manera. Los alimentos que son ricos en grasas saturadas son la carne roja, salchichas, tocino y embutidos, productos lácteos enteros como leche, crema, queso, helados, etc. Mantequilla y manteca, aceite de coco, varios productos horneados como galletas, pasteles, etc. Expertos recomiendan limitar las grasas saturadas a menos del 10% de las calorías diarias. Para reducir aún más el riesgo de enfermedad cardíaca, se debe limitar las grasas saturadas a menos del 7% de las calorías diarias totales. Para una dieta de 2,000 calorías, eso es de 140 a 200 calorías o de 16 a 22 gramos de grasas saturadas al día. Las personas que tienen alguna enfermedad cardíaca o el colesterol alto, es probable que su doctor pueda pedirle que limite aún más las grasas saturadas. La mayoría de los alimentos de origen vegetal no tienen grasa saturada y algunos tienen muy poca de esta. Aparte, estos están cargados de antioxidantes y varios nutrientes. Se pueden disfrutar sin culpa. Algunos ejemplos son el polvo de cacao y el chocolate amargo. Claro, también se deben consumir en moderación. Ahora, hablemos de las grasas que son beneficiosas para la salud y varios alimentos que contienen estas. Las grasas monoinsaturadas son unas de las grasas saludables que se pueden consumir. Estas pueden ayudar a reducir el nivel de colesterol LDL o el colesterol malo. Mantener un nivel de colesterol LDL bajo reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Las grasas monoinsaturadas también pueden ayudar a mejorar la función de los vasos sanguíneos y algunas investigaciones muestran que también pueden beneficiar los niveles de insulina y el control del azúcar en la sangre, lo que puede ser especialmente útil si se tiene diabetes tipo 2. Otro dato interesante es que las grasas monoinsaturadas ayudan a desarrollar y mantener las células del cuerpo. Ahora, la pregunta del millón, ¿en dónde se encuentran las grasas monoinsaturadas? Estas se encuentran en varios alimentos de origen vegetal, como las nueces, también conocidas como frutos secos. Algunos ejemplos son almendras, nueces de castilla, nueces de la India, etc. Semillas como semillas de calabaza y semillas de sésamo. Aguacates, mantequilla de cacahuate o hechas de otras nueces. Aceitunas y el aceite de oliva. Aunque las grasas monoinsaturadas son saludables, se recomienda no abusar de estas y comerlas en cantidades moderadas. Por ejemplo, un puñado de nueces o la mitad de un aguacate, un par de cucharadas de mantequilla de cacahuate o de aceite de oliva. Esto te dará buenas cantidades de grasas monoinsaturadas. Por último, las grasas poliinsaturadas. Este tipo de grasas también pueden contribuir a disminuir el colesterol malo o el colesterol LDL, así como las grasas monoinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas incluyen grasas omega-3 y omega-6. Estos son ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para el crecimiento de las células y el funcionamiento del cerebro. Nuestros cuerpos no producen ácidos grasos esenciales, así que solo se pueden obtener de los alimentos. Los ácidos grasos omega-3 son buenos para el corazón, ya que ayudan a reducir los triglicéridos, reducir el riesgo de desarrollar latidos cardíacos irregulares o la arritmia, retardar la acumulación de placa. La placa es una sustancia de grasa, colesterol y calcio que endurece y bloquea las arterias. También los ácidos grasos omega-3 ayudan a bajar ligeramente la presión arterial. Los ácidos grasos omega-6 pueden ayudar a controlar el azúcar en la sangre, reducir el riesgo de diabetes y bajar la presión arterial. Las mejores fuentes saludables de ácidos grasos omega-3 son semillas de chía, coles de bruselas, algal oil o aceite de algas con DHA y EPA, nueces de castilla, semillas de linaza o de lino. Tal vez te preguntas, ¿por qué no enlisté el pescado en esta lista? Ya que se considera una buena fuente de omega-3. Debido a la alta demanda de pescado, esto contribuye al cambio climático y a la contaminación ambiental. También los pescados comúnmente están contaminados con mercurio, químicos industriales y pesticidas. El omega-6 es mucho más abundante y se puede encontrar en casi todos los aceites, semillas y nueces. Las personas en la actualidad consumen más omega-6 que omega-3 en sus comidas, por lo que se recomienda enfocarse en incluir cantidades necesarias de alimentos ricos en omega-3 que en omega-6, ya que el omega-6 es más comúnmente consumido. Cabe recalcar que la proporción entre el consumo del omega-3 y el omega-6 es importante para mantener un cuerpo saludable. Hablaremos acerca de este tema específicamente a futuro. Un dato importante es que expertos recomiendan que el consumo total de grasa no debe sobrepasar del 25 al 30% de las calorías diarias, incluyendo grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. También se sugiere que no es suficiente agregar alimentos ricos en grasas insaturadas, como las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, a una dieta llena de alimentos y grasas poco saludables. En vez de esto, se recomienda reemplazar las grasas saturadas o grasas trans con grasas más saludables. Sustituir las grasas trans y grasas saturadas con grasas saludables, como las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, puede beneficiar grandemente a la salud. Antes de continuar, quiero dar un agradecimiento especial a Agustín Ortiz. Él obtuvo una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Si quieres que tu nombre aparezca en mis videos, tener acceso temprano a estos y apoyarme para hacer más videos, puedes obtener tu membresía también en este canal. Tan solo tienes que darle clic al botón unirse que está abajo de este video. Ahora ya sabes acerca de diferentes tipos de grasas y cuáles son las que debemos evitar y cuáles son las que debemos incluir en nuestras comidas. Ok, eso es todo por hoy. No te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este mismo video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otra cosa te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.